Payback, el programa de lealtad más grande de México, ahora llega a El Surtidor. Usar tu monedero Payback es muy fácil. Solo muestra lo de pagar en cualquier tienda El Surtidor y acumula 3 puntos por cada 20 pesos de compra. Con tus puntos Payback podrás pagar tus compras tanto en El Surtidor como en las demás marcas participantes en El Surtidor. Si aún no tienes tu monedero Payback, ¡solicítalo ahora! Consulta en www.payback.mx ¡Suscríbete al canal!